Muy bien, Rafael. Cuéntanos un poco para que la gente entienda bien lo que pasa. Rafael decía yo que es justamente un venezolano, vive en Ecuador y representa a parte de los enfermeros que viven en este país y que han tenido problemas en los últimos meses, porque ustedes, tengo entendido, fueron despedidos y al parecer, bueno, no tendrían la razón para ser despedidos de su trabajo. Cuéntanos para que la gente entienda bien qué ocurre y nos comente sobre todo en qué parte de Ecuador estás. ¿Estás en Quito? Sí, nos encontramos ahorita en Quito. El tema empieza que en el 2020, cuando empieza la pandemia, a nosotros llaman a un grupo de profesionales, tanto ecuatorianos como extranjeros, para prestar apoyo en la pandemia. Lo mismo, presentamos nuestra carpeta, que teníamos habilitación y empezamos a trabajar. Por lo menos en mi casa, a mí me mandaron a Guayaquil a prestar apoyo en el Hospital Montesinaí, en la Unidad de Terapias Intensivas. Posteriormente, cuando baja el índice de pacientes en Guayaquil, nos retornan a Quito, al Hospital Pablo Arturo Suárez, obviamente de la ciudad de Quito. Ahí empezamos a laborar desde junio del 2020 hasta el 4 de enero, que nos llega un quipus de desvinculación. ¿Qué pasa? Aquí en Ecuador, en el transcurso del 2021, se promulgó una ley de la ley humanitaria que decía en el artículo 25, que todo personal que había trabajado con pacientes COVID en atención iba a tener estabilidad laboral, obviamente, ¿no? Bueno, adicional a eso, aquí la ley del trabajo de Ecuador dice y establece que solamente se permite un contrato ocasional y posteriormente de un año, este ya pasa como prioridad del hospital. Nosotros, bueno, por lo menos en mi caso, dos años, como muchos compañeros. Entonces, en diciembre del 30 de diciembre del 2021, llega un quipus del Ministerio de Salud a los hospitales donde decía que la partida, que era la partida 71, donde pertenecíamos nosotros, que era contrato ocasional, se iba a suprimir, íbamos a pasar todos a la partida 51, que es gato corriente, que ya es prácticamente los nombramientos o estabilidad laboral, pero ¿qué hizo el gerente? El gerente, obviando todos los quipus o correos que le llegaron institucionales, nos desvincula, pero solo personal extranjero. Eso hay que dejar bien claro. Cuando me hablas de personal extranjero, me hablas no solo de venezolanos, ¿correcto? No, no solo venezolanos. Había nicaragüenses, había cubanos y habíamos, obviamente, venezolanos. Ok. O sea que, en síntesis, ustedes fueron despedidos de su trabajo. Sí. El trabajo que venían haciendo, ¿no? Sí, veníamos haciendo. Ajá. Y ustedes apelaron a esta decisión, porque según lo que ustedes entienden es que los desvinculan por no ser ecuatorianos. Exactamente. El 5 de enero, posterior a que nos llegó el correo desde desvinculación, nos acercamos al grupo de profesionales al hospital a pedir una explicación que había pasado. Este, donde se nos informa que, por ser extranjeros, no sacaban del hospital. Eso nos informa directamente el asesor jurídico del hospital y la jefa de talento humano del hospital. Entonces, que ellos no iban a preferir a unos extranjeros cuando hubiese ecuatorianos sin trabajo. Aunque ustedes hayan trabajado en época de pandemia, aunque ustedes hayan hecho todo eso, pues no, dijeron no. Preferimos, en este caso, a ecuatorianos. Ahora, a ver, yo logro entender que de pronto haya una cierta preferencia por las personas que trabajan en ese país, es lógico. Pero también los dejan a ustedes prácticamente en la calle, ¿no? En el limbo. En el limbo. Eitan, así que, ejemplo, la ley humanitaria que te mencioné anteriormente, ciertamente fue abolida, porque supuestamente la Corte Constitucional del Ecuador dice que era discriminatorio. Pero el mismo presidente de la Corte Constitucional establece que todo aquel personal que haya empezado o haya trabajado directamente con COVID no lo pueden desvincular y tiene que seguir laborando hasta que se le dé su estabilidad laboral. Ellos, el asesor jurídico dice... ¿Y eso no fue cumplido? No, no. Ahorita hay una denuncia en Fiscalía, interpuesta primero por mi persona y también por el equipo de personales de salud que fue desvinculado. Adicional, hay una denuncia también del Ministerio del Trabajo y hay una denuncia también en Judicatura. Por lo menos mi caso ayer era mi audiencia en Judicatura. Y el hospital no presentó las pruebas que exigía la parte accionante, o sea, mis abogados, para poder que la jueza estableciera una decisión para restablecer los derechos constitucionales que me pertenecen. O sea, en estos momentos ustedes están a la espera de decisiones judiciales. Exactamente, sí. Eso sí. El 5 también adicional a eso, el 5 nos llega un audio, bueno, me llega personalmente a mí un audio de la gerente de enfermería del hospital donde nos lo dice claramente, y el audio también te lo dice, te lo compartí a ti para que lo escucharas, donde nos dice que a nosotros el tema que nos sacan, supuestamente porque se nos había acabado el contrato, siendo mentira, pero que el tema más importante era que no éramos nacionales, que sacáramos la nacionalidad y ellos nos contrataban inmediatamente. Aquí conmigo se encuentran también otros compañeros, no sé si lo quieras escuchar porque la vivencia es muy diferente. En el momento que me desvinculan, venía siendo o ejerciendo yo como el líder del proceso de la unidad de cuidados intensivos, o sea, que ellos no pueden decir como venían diciendo que no estábamos calificados o preparados, o sea, yo venía siendo el responsable de la unidad de cuidados intensivos. Claro, claro, claro. Rafael, no tenemos mucho tiempo, pero sí me gustaría saber qué piensan hacer ahora, ante todo esto, estando a la espera solamente de esas decisiones. Ustedes se sienten vulnerados, ¿no? Claro, sí, vulnerados, sí. ¿Cómo están haciendo para vivir en estos momentos? ¿Están buscando otras opciones? Sí, o sea, obviamente como la carrera de nosotros es un poquito amplia, hay fisioterapia, hay enfermeros, entonces estamos cuidando pacientes, estamos haciéndonos mil cosas para poder sobrevivir hasta que se haga justicia por la parte legal y judicial, que es la que estamos esperando. Mira, aquí te preguntan, ¿se sintieron ustedes utilizados, usados? Claro, claro, porque, o sea, quiero dejar claro que el gerente ingresó en el 2021, ya finalizando prácticamente, bajando los índices de la pandemia, no vivió con nosotros, lo que nosotros pasábamos, dejando a nuestra familia, arriesgando nuestra vida, ojo, sin importarnos ningún tipo de nacionalidad, sin importarnos ningún tipo de etnia, nada, nosotros, con nuestra vocación, profesionalismo, nos vestimos, dejando a nuestra familia al lado y trabajamos por el PRO de la salud. ¿Qué paso vendría, en todo caso? Bueno, la jueza, por lo menos ayer, en mi caso, dio 10 días al hospital para que entregara las pruebas para ella revisar. También el Ministerio de Trabajo se comunicó conmigo el día viernes, le dio 10 días también al hospital para que entregara todas las pruebas, y Fiscalía asignó ya a un investigador, a un PJ, que es aquí como la Policía Científica, para investigar todas las evidencias que hay en el caso, y determinar la veracidad, y poder actuar en sí mismo. Ok, ok. Mira que hay un amigo que es médico, que está en Ecuador también, y me está pidiendo, bueno, el Instagram de Rafael, para aquellos que estén en Ecuador, y, bueno, quieran contactarlo, Rafa, Dani, 84. Rafael, estás cerca con otras personas que están al lado tuyo, también son enfermeras, ¿no? Una enfermera y una fisioterapia respiratoria, físico. Y el caso es similar. Sí. Sí, sí. Bueno, si quieres, preséntamela aquí para que nos queden allí, porque sé que tuvieron su tiempo para estar con Rafael allí. Hola, ¿cómo estás? Aquí, ¿no? Hola, Sergio, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es María Daniela Delgado, yo soy licenciada en fisioterapia venezolana. Ajá. Trabajé en el Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito desde el septiembre del 2020. Ajá. Como te explicaba Rafa, pues nosotros fuimos contratados, pues, porque, por el tema de la pandemia. Sí. Y trabajamos junto con hermanos ecuatorianos, mira, de la mejor manera, de verdad, recibiendo un buen trato en el hospital con nuestros compañeros, nuestros líderes, nuestros jefes. Pero realmente nos sorprendió el día 4 de enero de este año, que nos desvinculan con fecha de diciembre, del 31 de diciembre del 2021. Claro. Entonces, empezamos a investigar y con todas las pruebas que tiene el compañero, ya que el compañero era líder de la unidad de cuidados intensivos, decidimos demandar, demandar al hospital, porque realmente nos sentimos usados, vulnerados, porque, o sea, nos usaron cuando les servíamos en el momento que necesitaban y ya a la calle, pues, sin importarles nada, y con la desfachatez de decirnos en nuestras caras de que solo porque somos extranjeros, ¿sí? Solo porque no somos nacionales y que hay carpetas, ellos tienen carpetas de nacionales que ahora sí quieren trabajar. Entonces, no es justo. No es justo. Porque nosotros nos arriesgamos cuando había el temor con la familia, con nuestros hijos, y, ¿sabes? Sin medirnos, trabajamos, dimos lo mejor de nosotros. Ninguno de nuestros compañeros, de nuestros líderes, nuestros jefes, pueden decir que hicimos un mal trabajo, que... Claro, sencillamente, ustedes sienten que fue justamente por el tema de la nación. Exactamente. Para cerrar, ¿van en conjunto en esta demanda, en esta denuncia? Sí, o sea, en conjunto, pero con demandas individualizadas, ¿sí? Ok, ok, entiendo. En serio, una acotación rápida antes de que cierre. En una entrevista nacional que nos realizaron, el gerente, en réplica, el gerente dice que no solamente votaron extranjeros, sino 22 nacionales, 22 profesionales de salud ecuatoriana. Bueno, quiero recargar que esos 22 profesionales que él menciona, fueron contratados el 8 de... no, el 8 de diciembre del 2021, los desvinculan el 30 de diciembre del 2021, pero los contratan el 5 de enero por nosotros. O sea, recancen para sustituirlos a ustedes. Exactamente, correcto. Ok, entiendo perfectamente. Bueno, seguimos pendientes del caso de ustedes. Rafael, gracias, gracias amiga, gracias por permitirme conocer un poco más de esta situación. Sabemos que no es sencillo, sobre todo cuando se está en otro país y bueno, y como ustedes dicen, se sienten pues de alguna manera usados en todo esto. Esperamos que las decisiones judiciales se tomen como, bueno, que la justicia haga su trabajo. Gracias Rafael, un fuerte abrazo. Un abrazo a usted y al público que estuvo presente observando.